Música Bueno amigos, bienvenidos al canal Vamos a hacer la La campaña esta que tiene Hada aquí en Resident Evil 6 Que yo la hice en su día Y ahora voy a recordarlo un poco Quiero recordar que me faltaban algunos trofeitos aquí O sea que prácticamente es como si lo jugara esto por primera vez Porque de momento no me estoy acordando de nada Vamos a ver Música 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 Simons ¿Cuánto tiempo? No lo bastante Aún te gustan los jueguecitos Las viejas costumbres No se pierden ni el teléfono Es tan impersonal ¿Qué es lo que quieres? Me llegó información muy interesante sobre ti, Hada Una información que influirá en tu futuro ¿Te interesa? Ni lo más mínimo Sabía que no podría resistirte Solo he venido a averiguar qué trabas Entonces, bien Adelante La seguridad Del nivel 4 requiere una huella dactilar Las tuyas ya están registradas ¿Tienes mis huellas dactilales? Esto no es un juego, ¿verdad? Uy, tengo mucho más que tus huellas, Hada Lo verás Buena suerte Bien Pues parece ser que sí le ha gustado Porque Porque Se fue Se fue al submarino Bueno, al submarino Me imagino que no era un submarino O sí No lo sé Vamos a verlo ahora Un barco hundido no es Esto no es un barco hundido Ni de coña Vamos a ver que yo vea cómo llegó ¿Qué munición tengo yo aquí? 5, 3 Algunas armas más Tengo aquí ¿Esto qué coño es? Es que es la misma Y este es el spray Vale Bueno, pues Esta Es la Esto es Esto no Es copeta video sepa Es la misma Esto es una Bombita Que tengo unas focas Vale, vamos a ver que nos encontramos por aquí Esto es lo que me interesa ahora Porque este es el arma de Hada Supongo que debería presentarme Pero no quiero retrasarme demasiado Lo vamos a mandar allí enfrente al capullero este Sí, lo hemos mandado Sí, lo hemos mandado Ahí tenemos flechas, ¿eh? Podemos cogerlas Ya están pilladas Ah, bueno, por aquí No hay otro sitio No me gusta esto No me gusta nada Pero bueno, si le queda una flecha Porque no hace nada ¿Qué ha pasado? Que he salido por el otro lado Y no me he muerto así Mira, quita usted de en medio, coño No, ¿eh? Qué barbaridad Me han cogido las arañas estas Ah, que es que esto no mata Y yo he estado aquí haciendo el pollo Esto no mataba Vamos a ver Parece que es muy triste Y lo llevo a saber esto, coño Si lo hubiera sabido esto ¿De dónde ha salido este capullo? ¿De dónde ha salido este capullo? Vamos a ver si yo me he dejado algo ahí abajo Es que yo no sé qué coño Esto es un subfusil lo que yo llevo aquí No me gusta este arma Esto me gusta más Vale, tengo cinco Esta debe ser la nueva cepa de la que tanto habla Vamos a ver Pero qué pasa si le estoy dando Pero qué pasa Ah, que no tengo más Vale Estoy dierando eso al revés Si yo cargo aquí, nada No me dejo Ay, maldita sea Que me estoy equivocando Es que claro Tened en cuenta que acabo de entrar aquí Y mucho tiempo sin jugar a esto La hada tiene su forma Un poco distinta De cargar armas De cargar armas Danño Deca Deca De debajo Yo Yo No Si Mirada So Anda hijo, que lleguemos ya Vamos a coger por aquí de que podamos Vale Supongo que esto es para dar un saltito, ¿no? Vale Bueno Maldita alarma Oh, pepe que me 100% ¡Maldita, Alejandro! ¡Maldita! como se me mueve esto venga hombre yo no sé cómo esta arma no consigo controlarla todavía no me ha pillado vamos a ver ahí hay algo no si entro por aquí lo mismo daba hombre esto es lo que me interesa si es lo mismo que esto va a pegar una explosión no vale vamos a seguir las indicaciones del juego parece que no me quiero dejar cosas por aquí que me vayan a hacer falta por ejemplo esa mierda que está allí pero ahora voy a coger esto y le voy a pegar un perito ahí bueno aquí está claro lo que hay que hacer mira mira son ratas a ti no te debe de gustar era una mujer no te debe de gustar pero son ratas a eso lo vamos a tener que dar una patadita no me parece pues no aquí hay algo por aquí siempre has tenido un gusto pésimo simons y ahora esto no se va a poder abrir porque vamos a tener que hacer algo no 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 ya ya voy yo ya esto hay que tocar por aquí yo no me acuerdo de esto esto hay que tocar las mierdas esta o colocar aquí algo que yo no me acuerdo ahora mismo así que vamos a tener que vamos a tener que buscar las cosas estas que faltan a ver coño no se rompe a ver y esto igual a ver vamos a ver mira por aquí no se ve mierda no la verdad que se ve una mierda lo que se ve aquí entonces es la hora que tenemos que hacer aquí aquí pero que aquí no podemos pasar este es el sitio donde queremos ir vamos a darnos por aquí una huerta que aquí ya no podemos hacer nada esto no lo voy a mirar otra vez porque va a ser que hay que irse hay que irse a donde coño o vamos a tener que dispararle aquí a algo a ver a ver no a ver yo pego un flechazo no era esto no a ver coño que tenemos que hacer aquí A ver, vamos a ver Ahora, vamos a ver Y ahora si miro Ahora se ve el puto cuadro Ahora si Y se ve ahí como Nessie Y ahora si yo toco aquí A ver, un momento Si toco aquí me va a pegar un calambrazo de cojones Un momentito Ahí hay una figura Aquí, vamos a mirarlo esto bien Que es, pues eso, una serpiente de las polluas Entonces vamos a ver A ver aquí que es lo que hay Amigo mío Que yo vea esto Muchas alas veo yo por aquí Vamos a ver, vamos a ver Fuera, fuera, fuera Vamos a ver Voy a dejar eso ahí Pero que este ala no es seguro A ver Y yo no veo aquí ninguna ala De nada No veo ninguna ala de nada Pero de nada, de nada No me acuerdo de este puzzle Esto ya no se puede golpear Y aquí hay otro que tocar Vamos a ver Ay, clapullo Quieto, quieto Yo quiero salir de aquí Esto no lo quiero seguir tocando Entonces teníamos aquí Entonces teníamos aquí Un momento Ay, amigo mío Ya me voy a ver Ya me voy yo a Vamos a ver Vamos a dejarlo ahí Y este Este me parece que está bien ¿Dónde está? ¿Qué tal, cabrón? A ver ahora Pues no es esto, coño Lo siento, pero no es esto No es esto, no Cargo, su puta madre Entonces, ¿qué coño es? Algo me falla Me parece que es el primero De este lado A ver Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Me cago en la puta Coño Pero si es que Tenía que ser esto ¿Cuál es el dibujo Entonces? Ahora voy a ver El otro A ver Vamos a ver este A ver Vamos a darle aquí Puede ser este Que yo creo que este no es Puede ser que sea Este que estaba aquí Que va a ser Que viene ahora No No creo que sea este Pero lo voy a dejar aquí A ver Que se ve Esto no es Me va a dar un calambrazo Pero de los guapos Mira la verdad Me ha decidido lo que había yo Vamos a ver Intentémoslo con este Puf Calambrazo Mira la verdad Calambrazo guapo A ver Vamos a dejarlo ahí Y otro calambrazo Ahí está Vale Vale Fenómeno Pues yo te juro Que yo no tengo Ni poquía de allá Entonces Las alas centrales Yo creo que están bien Esta de aquí No creo que haya otra Que sea distinta a esta A ver Vamos a ver Vamos Si yo dejo esta Calambrazo Ay Buenos cojones Esta está clarísimo Que no es Calgo en la madre Que lo parió ¿Y esto? ¿Qué coño pinta esto? Esto me tiene a mí Mosqueatera A ver No puede ser esto ¿No? Uy, uy, uy A ver Vamos a ver Es que yo creo que esto no tiene nada que ver En el cuadro Cuando una vez que se activa Lo que te hace es activar Los rollos estos que hay por aquí Es que no sé Ese dibujo Lo que coño es Parecía unas patas Como si estuviera tumbada A ver Es que yo creo que el Segundo que está ahí No es el suyo Yo creo que ese segundo que está ahí No es el suyo A ver Este no Aquí Yo creo que aquí está la madre del borreco Vamos a ver No, este no es Vamos a ver Este que es yo Este no lo he tocado todavía Vamos a ver Vamos a dejarlo ahí ¿Qué parece que es una serpiente ahora? ¿Esto o qué? ¿Qué dibujo? ¿El que mierda tengo que hacer aquí? Coño Este no es Es que no No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Este aquí Algo está mal Aquí hay algo que no está bien Y ese algo que no está bien Si yo le pongo esto ¿Cómo se queda? Vamos a ver Vamos a ver Me cago en la puta madre Ya que paría esto Esto parece que es un pez A ver Bueno Entonces la punta esa Yo creo que es esta Ahora me parece que ya he dado con la tecla De esta Pues no he dado con la tecla Pero esto ¿Cómo puede ser? Esto es un pez El dibujo está bien No lo entiendo esto Vamos a cambiar el de la cola Esta de aquí Vamos a cambiar De este Este no Este no Este no va a hacer Pero bueno Es igual Joder Vamos a ver Es que Ya me voy acordando yo Esta imagen que aparece aquí Es aleatoria En todas las partidas Ya me voy acordando En todas las partidas No es igual Entonces yo estoy buscando Es que lo que tengo que buscar Es eso Eso es la leche Que tengo que buscar Entonces para buscar eso Pero es que eso no cuadra En el Aquí en el dibujito Este que hay aquí Vamos a ver Vamos a empezar por aquí Es que no es Es que cambian De una partida a otra Que es un gustazo Nada de esta me serviría Ninguna de esta Ninguna de esta No lo entiendo Porque esta no me vale Ninguna Con el dibujo Que cae ahí No me vale Ninguna Vamos a ver Ninguna me vale Con esta serpiente Con esta serpiente Joder Aquí tiene que aparecer A ver un momento O es que O es que lo están haciendo A ver A ver si es esto Míralo Es que yo lo estoy Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando Aquí me sale apaisada La serpiente de mierda Esta calle Aquí La estoy buscando Así de pie Y resulta que aquí La tengo que poner Apaisada Venga hombre Por favor Me ha tenido Estomía aquí Volviéndome loco Pero bien Venga ya Coño Pues si que lo vamos A joder Trabajo en equipo No es el fuerte De esta gente A ver Aquí no hay nada Que hacer Y aquí tampoco Tenemos ahí A este Con una Pero Párale Coño No desparca Se lo carga Eso Se lo carga Él solo Ahí Ahí Cuando juega Joder No he cogido Esto Coño No hacía falta Gastarlo Porque Se lo carga Él solo Y esto Que coño Encuentra La información Clasificada Bueno Esto Vamos a cojarlo Aquí no puedo Hacer nada No Granada incendiaria Vale Aquí tenemos Esta He tocado Lo que no quería Lo que quiero Coger Joder Estimada Atajuar Hemos localizado A Jake Kuhler En la república De Eonia Tu misión Consiste En averiguar Si es portador De anticuerpos Contra el No podemos Permitir Que creen Una vacuna Ya ves Pues no Enviaremos A la gente Birken A encargarse Del objetivo Tu visión Consistirá En garantizar Que salgan Vivos Del país Buenas Muy bien Muy bien Se va a poner Esto verde Ahora Para poder Salir De aquí Bueno Vale Muy bien ¿Por dónde Coño salgo? Vale Estupendo Pero bueno De aquí habrá que salir De alguna manera Digo yo ¿Por dónde entra? Vale Ya se ha abierto Pero bueno Bueno ¿Por qué no carga esto? Coño Pero carga esto Por Dios Es que no me carga esto Mira lo No está cargado Esto no puede ser Aquí no hay nada que hacer Ya no Ah bueno Ah ya Ya se la ha cargado Allí Es la La jovena Ah 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 no te subas, no te subas, no te subas, tengo que coger esto, no te subas, no te subas, a ver aquí que lo que haces, y ya no queda nada, no, vámonos, digo en la fecha de tiempo que me tira con el puble, coño, porque yo lo quería poner recto, que tal como se ve, y ahora resulta que era paisado, por aquí no puede hacer nada, como si íbamos a cepillar, míralo, no estaba cargado, no estaba cargado, el hijo de puta, ¿por qué me hace esto? no lo sigo, nada, yo creo que está cargado y no está cargado, el que no vea, es que esto es para cambiar, de munición, ay paquito, que te estás liando, quedó bien, no veo ninguna hora, no sé lo que había dado, necesito matar a uno más, pero no lo he dado, necesito no lo he dado, que no lo he dado, no lo he dado, no lo he dado, no lo he dado, que te subo. ¡Gracias! No, no me pillo la cabeza... No es igual... No es igual... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo de activar a esta gente de aquí. Acabo de activar eso. O sea que... Viene bien para los enemigos cargárselo. Pero... Ya me parece que no hay ninguno por aquí. Venga, hombre, pero ponte a esto, coño. Es que no veas. Es que... Es que... Yo creo que está y no está. Entra aquí, entra aquí. Anda, entra. Te tengo preparado un regalito. Ahí, ahí, un regalito. Capullo. Vale, vale, vale. ¡Casi, desc ya! Aquí. Hay, hay, hay... Hay. Hay, se unir. Anda, venid para acá Venid para acá, chico Vamos a volver por aquí Ahí, ahí Cargaronlo, hombre, cargarse a este capullo No sé qué le he disparado Pero al vuelo de disparado, desde luego no es Vamos a quitar esto, ¿no? No, ya no lo puedo quitar Una vez que se activa, ya No lo puedo quitar Cuidado Vamos, nada, vamos Vámonos Y guardando Bueno Dejamos el vídeo hasta aquí Porque si no vamos a hacer toda la campaña entera Y va a ser Sí, yo también Que vamos a dejar el vídeo aquí Y continúo justo a partir de ahora A partir de aquí, que ha hecho ya el punto de guardado Un saludo Nos vemos, amigos Hasta luego